Y se trata de este caso en donde ha admitido su culpabilidad por el delito de narcotráfico el ex miembro de la Policía Nacional, Mauricio Hernández Pineda, quien junto con el exdirector de la Policía Nacional y junto al expresidente Juan Orlando Hernández tenían pautado un juicio juntos, sin embargo, previo al desarrollo de ese juicio que ya conocemos todos, cual ha sido el veredicto de culpabilidad en contra del expandatario Juan Orlando Hernández, Mauricio Hernández Pineda se ha declarado culpable, ha admitido su culpabilidad. Pues bien, la defensa de Mauricio Hernández Pineda ha enviado un documento, que lo vemos a continuación en su pantalla, al juez Kevin Castell. Junto con Ken Wombu y con Cori García, es que el abogado de Mauricio Hernández Pineda, en el asunto antes mencionado, designado de conformidad con las disposiciones de la ley de justicia penal, esta correspondencia es para solicitar, indican, una extensión del tiempo para el memorándum de sentencia de la defensa y un aplazamiento de la fecha de sentencia. Vamos nuevamente a subir el documento para que logremos, por favor, compañeros, darle lectura de manera correcta. El 2 de febrero de 2024, el señor Pineda se declaró culpable ante el juez magistrado Robert Ledbroker. Se ordenó una investigación previa a la sentencia por parte del Departamento de Libertad Condicional de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y se programó la sentencia del asunto ante su señoría el 2 de mayo de 2024. Cuatro, el señor Pineda fue entrevistado por probation en relación con la preparación del informe de investigación previo a la sentencia el 28 de febrero de 2024 y a la fecha de esta correspondencia aún no hemos recibido el PSR de probation. Además, hemos descubierto una serie de presuntos pertinentes a la historia y características del señor Pineda para presentarlos al tribunal en el momento de la sentencia. Por lo tanto, necesitamos tiempo para adicionar, para investigar a fondo estas cuestiones, revisar la primera divulgación del PSR y el PSR con el señor Pineda. Subimos, por favor, un poco más el documento para lograr ver la conclusión. Como tal, solicitamos respetuosamente que el tribunal conceda una extensión de seis semanas hasta la semana del 17 de junio de 2024 para que podamos realizar la investigación necesaria y preparar nuestro memorándum de sentencia para su presentación. No hemos realizado solicitudes previas de prórrogas de tiempo, según nuestras comunicaciones con los abogados de Estados Unidos o el abogado de Estados Unidos, David Robles. El gobierno no tiene objeciones a esta solicitud. Agradecemos a la corte por su tiempo y atención en este asunto, firma los abogados de Mauricio Pineda. Así que se está pidiendo que se extienda por seis semanas esta audiencia para conocer la sentencia en contra de Mauricio Hernández Pineda, que se declaró culpable por el delito de narcotráfico en Estados Unidos.